Funciona el hecho de que Eric salga, se va de gira constantemente, yo también a veces salgo a trabajar y estas ausencias también nos hace como que al estar juntos lo valoremos mucho y lo disfrutemos mucho. Cuando estamos en familia, pues nos damos calidad de tiempo y lo tratamos de disfrutar al máximo. Para nada de que se estrene una película que doblamos los cuatro, que se llama Parque Mágico, está nada de estrenarse, ya, creo que en dos semanas ya tenemos la presentación a los medios y eso está increíble. Y Nina y yo estuvimos en una peli que también se estrena en un par de meses, que es Mamá se fue de viaje, actuándola, no doblándola. Tengo una conferencia de prensa el lunes de un proyecto nuevo que voy a hacer, no puedo decirles ahorita, pero el lunes sabrán y ahorita esa es mi prioridad, pero sí más adelante yo creo que haremos algo más en Noventas Pop Team. Ya es lunes, mañana. Me encanta. Me encanta la idea de que Erick Rumi regresa a los Noventas Pop Tour y Andrea Legarreta pues tenga esta película. Ya estaremos platicando al respecto. Y que haya venido en familia.